Es la gloria del muerto verano Tímidos son, tras los campos de viñas doradas El alma encendida se me adormeció Hoy me cerca el lejano de altivos Los vagos recuerdos que el viento llevó Las verdades son sólo palabras que puedes creer o no Y hasta aquí el otoño crujiente y un tapín de hojas gordón Las cigarras morirán lentamente cantando su himno con fiero tesón Y los campos vestirán de pardo irónicamente En forma de adiós Y otra vez el otoño crujiente dará a nuestras vidas un nuevo color Al barret con su lluvia templada impuros deseos de fuego y de sol Las verdades son sólo palabras que puedes creer o no Y hasta aquí el otoño crujiente y un tapín de hojas gordón Y mis ojos se cierran dormidos de tantos insomnios de tanto color Y mis manos se cruzan buscando aquella otra mano teñida de sol Y otra vez el otoño crujiente dará a nuestras vidas un nuevo color Al barrer con su lluvia templada los puros deseos de fuego y de sol Y otra vez el otoño crujiente que puedes creer o no Y otra vez el otoño crujiente y de sol ¡Suscríbete al canal!